Bueno, hombre, yo voy a hablar sobre todo de... quiero desmentir, de alguna forma. Se ha estado corriendo la voz de que 18 chulos carecen de medios económicos y yo la verdad es que me he sentido... creo que no se está diciendo la verdad. O sea, aquí de hecho se ha montado una mesa en la puerta para todos aquellos que necesiten dinero. Sobre todo esto va dirigido a gente que necesita ayuda. En este caso la banca, la banca nacional concretamente y cualquier otro sector público que creo que es donde están los astilleros, grandes astilleros, saben que nosotros tienen un apoyo. 18 chulos está precisamente dispuesto a poder prestar, bueno, incluso hasta regalar dinero, sobre todo. Bueno, hemos recibido ya peticiones de dos bancos, de don Emilio Botín, que ha intentado ponerse de acuerdo con nosotros. Nosotros, bueno, no tenemos inconveniente, pero va a tener que justificar por qué pide ese dinero. Y entonces nosotros estaremos, por supuesto, dispuestos a prestarle todo aquello que necesite. No solamente él, sino ese gremio de banqueros que sabemos que lo están pasando mal. Y a nosotros nos duele. Bueno, fíjate si nos duele, que es que nos entra una risa que no podemos evitarlo. Así que nada, ya lo sabéis. Banqueros del mundo, aquí estamos.